En la Escuela Secundaria Técnica 38 de Bochil, arrancó el programa de jornadas preventivas de la salud de las y los adolescentes, lugar que tiene antecedentes lamentables, como el haber sido acechada por presuntos narcomenudistas, y donde dos alumnos se han suicidado. Nosotros pudimos detectar que, yo creo que a consecuencia de la pandemia, encontramos algunas conductas en los niños. De hecho, en nuestra institución, desafortunadamente, se dio el caso de dos adolescentes que se suicidaron. Ante la preocupación de lo que comenzó a ocurrir en la escuela vecina Juana de Asbaje, con los casos de intoxicación, solicitó la directora a la Secretaría de Educación aplicar acciones emergentes. A un lado de esto, los hechos que sucedieron recientemente en el municipio, pues la verdad vino a darnos la alarma, pues, de que realmente es necesario preocuparnos por los muchachos, no solamente desde el punto de vista académico, sino que también desde el punto de vista de su bienestar socioemocional. En esta escuela se han adelantado al operativo Mochila, ante el acecho del narcomenudeo, y aunque no han hallado drogas, saben de casos de consumo. En relación a la situación del consumo de sustancias, nosotros hemos venido aplicando el operativo Mochila Segura, de común acuerdo con la Asamblea General de Padres de Familia, y afortunadamente, pues, o a lo mejor no hemos encontrado sustancias de ese tipo, pero sí no podemos ser ajenos a la realidad y sabemos que hay algunos que desafortunadamente sí tienen consumo. El caso de la escuela Juana de Asbaje ha traído miedo en la ciudadanía de Bochil, al grado que ha habido una merma de alumnos del turno vespertino, quienes han preferido no llegar a clases, por miedo a que también ahí ocurran casos de intoxicación. En la escuela se pueden apreciar trabajos sobre la prevención de drogadicción, las consecuencias de las sustancias y letreros, que notoriamente no son recientes, que hablan sobre alejarse de las drogas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.